También se informó en este encuentro que se mantuvo con los medios de comunicación de la ciudad que han llegado kits para la detección precisamente de casos de hepatitis C. Han llegado desde Brasil, es la primera vez que ingresan en nuestro país. Con respecto a los kits, nos han enviado detección de hepatitis C a través de los kits de detección rápida. Es la primera vez que ingresan al país, ya había en otros lugares del mundo, pero es la primera vez en nuestro país. Así como se vino trabajando en ampliar de HIV y hepatitis B, existen los test rápidos. Esto es algo nuevo. Nosotros siempre lo hacemos por el método de ELISA, que es más laborioso, esto es un test rápido. Y bueno, como decía el doctor Catala, una vez que se da algo dudoso, lo confirmamos por otro método y se realizan otros estudios del seguimiento del paciente. Pero digamos que como iniciativa está buenísimo para ampliar justamente lo que se quiere es ampliar la detección en la población. Este test rápido, supuestamente en media hora, está. Lo que pasa es que tal vez así en todas las técnicas, o sea, nunca con un test podés decirle a la persona que es portadora de hepatitis C. Entonces tenemos los otros métodos que son más laboriosos, pero en el día está. Gracias. 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 Gracias.